Te dejaré para que corras Vayas detrás de lo que has perseguido Verás siempre has estado sola Y que nadie te ha querido Tu dignidad la pisoteaste No te importó lo de nosotros Y me fallaste Ahora analiza con cuantos te acostaste Y ni conmigo ni con ello te quedaste Porque nadie coge una bandida de oficial Nadie coge una bandida como ya Yo lo intenté normal y me fue tan mal Que afectaste mi salud mental Y soy la burla de los frenes Ahora soy objeto de bullying y de memes Por no escuchar a DJ Winnie Que me dijo que sería yo uno más pa' tu panini Y al diablo con el amor Voy a vivirla en 3D y en modo HP Y al diablo con el amor No pasa nada y vamos en la avanzada Y al diablo con el amor Voy a vivirla en 3D y en modo HP Y al diablo con el amor Hoy no pasa nada y vamos en la avanzada Que voy a hacer con lo que siento Que no lo veo pero me pega tan fuerte como el viento No hay doctores, no hay un buenco No hay medicamento ni ciencia Que estudie los sentimientos Pero llorarás y llorarás por montón Porque sabes que te amé con santa devoción Y analiza bien las cosas Yo fui el bastón que le dio la dirección A tu ciego corazón se acabó No soy bueno pa' despedirme Pero hay ciertas cositas para hacer antes de irme Aunque en otras camas dejaste el orgullo mío Tota cool Llévate un abrazo pa'l frío y un besito Pero después me largo pa' que aprendas Que el último beso siempre es amargo Tranquila Y aunque rencor no te guardo Si dejaste tus recuerditos en mi cuarto Tota cool Más adelante a quien quite Que yo te vuelvo a meter Si polvo bueno se repita Así que andule Lele Ve y dile Que las banditas siempre han sido Mi talón de aquí Lezota cool Yo gozaré mi juventud No te burles si me ves con una Más fea que tú Porque si me lo paras con un menú de acuara Te recordaré de que culo ayuda cara Y al diablo con el amor Voy a vivirla en 3D y en modo HP Y al diablo con el amor Y no pasa nada Y vamos en la avanzada Y al diablo con el amor Voy a vivirla en 3D y en modo HP Y al diablo con el amor Y no pasa nada Y vamos en la avanzada No se trata de la más hermosa del planeta Porque es fea por dentro si al marido no respeta Que en este mundo no hay nada peor Que una hermosa flor no comprenda su valor Y analizar Es uno quien se debe valorar Porque si no te respetas Nadie te va a respetar Y un día te arrepentirás De vivir tu vida al 100 Y al diablo con el amor Voy a vivirla en 3D y en modo HP Y al diablo con el amor Y no pasa nada Y vamos en la avanzada Y al diablo con el amor Con el amor yo vivirla en 3D Y hasta en modo HP Porque al diablo Al diablo con el amor Que no pasa nada Y vamos en la avanzada Las gorditas de la lluvia en la ventana Siempre fuiste Eva y mordiste la manzana Tu tranquila mami Que no pasa nada Que no pasa nada Mira mami todo lo que has hecho Que yo vuelvo a hacer Grabar bandidaje Otra vez aquí con DJ Red Que dice la piecita Wapping o Tapeno Calito del 10 Del grupo oligarca máxima bandera Yo Randall Que dice Marotti Las raíces Tifa Yes Busky to the lyric Panama Music la chanting Que dice el Bunting Wapping naio Yo Chacalito Yo en el divertido Tito máxima Que dice Chacho Icardi La chica de la máxima Que dice el Connery Y el once ideal Gordowski Gordowski Juan quedo Modo bandido Los niños de Dinamarca Es de otra nota Es de otra nota Literatura Verbo Composición Tutoría Mi testimonio Acuérdate siempre Que la marca es la marca La imitación nunca puede ser más cara Suenan parecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video